Nariva, él está a esta hora pues dando a conocer referente al paro de labores de medicina forense. Va a aumentar el gasto del gobierno para investigar muertes violentas y ahora se tendrá que hacer la exhumación tal y como lo hemos venido dando a conocer una vez que se solvente la crisis. Luisa Nariva, adelante. Luisa Nariva, adelante Luisa Nariva en medicina forense en torno a esta protesta que mantienen los empleados del Ministerio Público. Bueno, vamos con Luisa Nariva, él nos tiene detalles sobre esta manifestación que continúan realizando los empleados del Ministerio Público que está afectando los levantamientos de las personas asesinadas, de los que fallecen también en los accidentes de tránsito y no realizan las autopsias. Luisa Nariva, adelante. Muchas gracias, así es, estamos ubicados en el Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses, aquí en la capital de la República donde permanece la toma por parte de los empleados del Ministerio Público y también de estas oficinas. Miren, aquí la situación es que han permanecido toda la noche, ni la lluvia los ha ahuyentado a los trabajadores de medicina forense y han permanecido aquí en vigilia prácticamente en esta manifestación que ellos han estado desarrollando durante todo este tiempo. Vamos a hablar aquí también con la doctora Ana Molina para conocer mayores detalles. No se detienen las acciones, doctora, porque todavía no hay respuesta. No, en ese sentido pues lo que es todo el Ministerio Público y en todas sus direcciones estamos totalmente efervescentes en el hecho de continuar en la lucha hasta que las autoridades realmente nos brinden una respuesta satisfactoria para nosotros. Los turnos los están haciendo aquí en forma de vigilia. Sí, de hecho nosotros parte de la huelga es el no ausentarnos de nuestro lugar de trabajo. Estamos viniendo a nuestro horario de trabajo normal y los médicos que nos toca guardia estamos haciendo guardia. Y de igual manera con apoyo con compañeros de la lucha contra el narcotráfico, ATIC y compañeros de Lomas haciendo acuerpamiento para lo que es no soltar el edificio, ¿verdad? Sí, doctora, también le consulto, ¿qué va a pasar con esta situación de los levantamientos? ¿Va a seguir detenido? Y también, ¿qué va a pasar con aquellos homicidios que están siendo, pues los cuerpos, están siendo entregados a sus familiares, ¿qué va a pasar para la investigación? En este caso, como se dejó dicho el día de ayer, después de haber ido a levantar el cuerpo del río Choluteca, se dejó claro en el sentido de que los levantamientos quedan totalmente parados, no se van a realizar levantamientos, no se van a realizar autopsias médico-legales, ya que son las autoridades que deben de dar respuesta. Creo que parece que a ellos no les interesa que a la población le esté ocurriendo esto, porque no es el desinterés de nosotros como empleados. Tenemos el derecho de una lucha, tenemos el derecho de pedir lo que por ley nos corresponde, pero son las autoridades que deben de dar respuesta a este tipo de situaciones. En el caso de los cuerpos que han sido entregados a los familiares, o que los familiares se los han llevado definitivamente, siempre existe otra pericia aparte que nosotros realizamos que se conoce como exhumación. En este sentido, esto le genera más costo al gobierno, porque una exhumación anda costando alrededor de 150 mil a 200 mil empiras por cuerpo exhumado. Entonces, si no hay voluntad ahorita, vamos a ver qué ocurre con todo este montón de casos que se van a tener que ir a exhumar, porque no solo es Tegucigalpa, esto es a nivel nacional. El día de ayer una mujer fue atropellada en San Pedro Sula, estuvo ocho horas ahí, se suponía que iba a ir un juez de paz, pero los familiares llegaron, le levantaron y se la llevaron. De verdad, y así ha ocurrido en Olancho, ha ocurrido en Santa Rosa de Copán, Cocotepec y las de la Bahía. A nivel nacional, nadie está realizando levantamientos. Es importante este dato, doctor, y el llamado siempre a las autoridades. Claro, pues realmente decirles que deben de darnos una respuesta pronta. La situación se ha agudizado hasta este punto, depende de ustedes, y realmente es la falta de empatía y la voluntad política de ellos en dar una respuesta pronta a nuestra petición. Muchas gracias. La doctora Ana Molina, la han escuchado ustedes, pues con este llamado y también la exigencia que sigue.